Por favor, antes de comenzar te invito a que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos nuevos. Gente del mundo, cuidado porque un monstruo que no se sabe de donde salió, está suelto. Mucha gente que está diciendo que esta fotografía pertenece a la cara de una hormiga, pero no lo es. Ahora veamos como se ve la cara de una hormiga real, como podemos apreciar la cara de una hormiga es mucho más amigable. Pero evidentemente esto es la cara de un monstruo que pertenece a la especie de los insectoides y que es probable que mida casi un metro. Es posible que el animal haya escapado de un laboratorio, pero por favor gente resguárdense bien, cierren sus ventanas en la noche y cierren sus puertas. Porque no sabemos de que sea capaz este animal que tiene una cara diabólica. Cuiden a los más pequeños y no permitan que anden solos porque el monstruo podría atacarlos. Hay gente que está creyendo que este monstruo es una hormiga, pero no lo es, porque quieren ocultarnos la existencia de esta criatura perturbadora.